Amame, Señor, quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti, Señor Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Te abro al fin las puertas de mi corazón Amame, ven y ámame Amame, Señor, quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti, Señor Ven y ámame, ven y ámame Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Te abro al fin las puertas de mi corazón